Reina el miedo en un pueblo donde juran que por las noches se escucha el escalofriante llanto de la mítica Llorona. A pesar de que los vecinos andan con los pelos de punta, aseguran que lograron grabar su figura. Zulayu Kroos nos tiene la historia. Vestida de blanco y con un aterrador lamento camina la Llorona de Pupiales. Cada ciertas noches, mientras los perros ladran con desespero. Así lo registró en un video un testigo del escalofriante momento, quien aseguró que la figura fantasmal combinaba su llanto con el balbuceo de algunas palabras y un pavoroso sonido de ultratumba. Desde otro lugar, alguien más captó el tenebroso lamento de la entidad. Aseguran que sus pisadas no producen sonido y que si alguien se quiere acercar, desaparece. Nos dio miedo y ¿por qué no encontramos a nadie? O sea, nosotros pensábamos encontrar a una persona y no, no encontramos absolutamente a nadie. Dicen que se trata del fantasma de una mujer que se quitó la vida al tomarse un veneno tras una decepción amorosa y lo hizo en presencia de su hija de 15 años. Para mí sí es perturbador porque se escucha como un lamento a lo que ella camina y llora, ¿se me entiende? Y es de una manera muy desesperada que lo hace. Entonces, mire que eso a uno personalmente lo pone tenso. Un investigador paranormal visitó las calles que recorre la Llorona de Pupiales y con uno de sus equipos asegura pudo captar su presencia. El detector la coge ahí. Lo que se percibe es mucha ansiedad. Se percibe unas entidades espirituales, lógicamente, que no está sola la mujer. Hay más entidades espirituales que están deambulando con ella. Para el investigador, su alma no ha podido trascender por la forma de su muerte. Y su llanto de dolor es por arrepentimiento al haber abandonado a su hija. Al tomar esa decisión de quitarse la vida, lógicamente, un alma que muere en ese estado va a estar deambulando por el lugar. Va a estar penando, buscando descansar y buscando trascender. Con fuego, el investigador intentó ayudar a esta alma en pena a encontrar la redención. Para que no solo ella pueda descansar en paz, sino que llegue la tranquilidad para los que cada noche escuchan sus lamentos. Desde Colombia, Zula Yucroz, Telemundo. Los vecinos cuentan que la muerte de esta mujer ocurrió hace tan solo pocos meses. Dicen que era muy bella y que tras fallecer apareció esta figura fantasmal. Dicen que era muy bella y que tras fallece la muerte de esta mujer.